Durante la ceremonia de arranque del programa de apoyos al empleo 2016 en Zitácuaro, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció que este año se incrementará en un 56.7% el presupuesto destinado a las acciones de fomento al empleo en Michoacán, al pasar de 14.140.000 pesos en el 2015 a más de 31 millones de pesos este año. Este cheque, desde luego, es simbólico, es la cantidad que se va a ejercer durante este año para el estado de Michoacán, es una cifra muy importante, casi 60% más que el año pasado. El primer mandatario estatal hizo entrega de recursos para dar inicio a 16 cursos de capacitación del subprograma BKT, así como para la entrada en operación de las primeras 60 iniciativas de ocupación por cuenta propia del subprograma Fomento al Autoempleo. Dichos apoyos suman cerca de 5 millones de pesos, con lo que se beneficiará a 963 buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su inserción en el mercado laboral o desarrollar una actividad por cuenta propia. Para Quasar TV, Oscar Suárez.